Música ¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, hoy vengo a hablaros de este símbolo que veis aquí. Es el caduceo. Seguro que os suene porque este símbolo ha sido adoptado después de muchos siglos por los sanitarios, los médicos y las farmacias. Seguro que os suena de verlo en sitios médicos o en farmacias. Pero el caduceo es más que un símbolo de la salud. Erróneamente se ha atribuido este símbolo a Hipócrates, el llamado rey de la medicina. Pero no, el caduceo es mucho más antiguo que todo eso y viene de antes de Grecia. Hoy os voy a proponer un ejercicio con el caduceo. Pero antes dejadme que os hable un poquito de él y ahora vuelvo a proponeros un ejercicio de sanación con el símbolo poderoso del caduceo. Música Los antiguos egipcios mostraban que la salud del cuerpo solamente era posible al conseguir la armonía con el espíritu y la alineación exacta de los centros energéticos, los cuales se conocen como chakras. A ellos se debe el número de las intercepciones de las serpientes que se enroscan alrededor del bastón del símbolo del caduceo. Cada una de estas serpientes representa una alineación de un chakra necesario para conseguir que el cuerpo físico funcione en óptimas condiciones. Sin embargo, el caduceo tiene muchos significados ocultos en él. Representa el sistema nervioso central a través de las serpientes que se enroscan en el bastón, el cual simboliza la espina dorsal. Las alas del cisne es la representación de los hemisferios del cerebro, mostrando un balance perfecto, con el círculo central en representación de la glándula pineal como el centro psíquico interior. El símbolo del caduceo es tan sagrado que no se limita a un despliegue de la vida, sino también es una de las claves del desarrollo y evolución de la consciencia. Donde cada punto en el cual se encuentra la serpiente es el giro continuo y eterno movimiento ascendente que nos lleva a niveles de conciencia superior. El caduceo nos enseña que somos uno con el todo, con Dios, con yo soy el que soy. Allí donde el todo se nos muestra a través de cada una de las partes del caduceo. Solamente es cuestión de contemplarlas, entenderlas en todo su esplendor y tener la mente abierta a las enseñanzas que hay detrás de este poderoso y sagrado símbolo. Bueno, pues después de que habéis conocido un poco qué es este símbolo, ahora os propongo hacer un ejercicio con él. El símbolo del caduceo, que ya lo utilizaba Hermes Trismegisto, el llamado rey del esoterismo o del hermetismo, este símbolo, el báculo en medio simboliza la columna vertebral y las dos serpientes simbolizan la kundalini, la energía kundalini que va del chakra uno hacia arriba. Y las alas que hay arriba del todo simbolizan la iluminación que tiene que alcanzar el ser humano. Es decir, las dos culebras serían el equilibrio de la energía subiendo hacia arriba y llegando a lo más alto del conocimiento. Te pido que vayas a Google Imágenes y busques caduceo, símbolo de caduceo, y que imprimas en color el símbolo que más te guste. Tiene que tener las alas arriba, porque hay algunos que no las tienen, ¿de acuerdo? Como veis aquí, tiene que tener las alas. Vas a plastificarlo y lo vas a poner delante de ti y todos los días vas a hacer una meditación mirando. Vas a mirar fijamente ese símbolo que sólo él, al mirarlo, tiene energía de sanación. Empecemos por ahí. Sólo al mirarlo tiene energía de sanación. Después cierra los ojos con las palmas hacia afuera mirando hacia el caduceo y quiero que visualices como una energía desde la base de los genitales, que es el chakra uno, va moviéndose en espiral y poco a poco va subiendo y va sintiendo esa energía hacia arriba. Tienes que sentir cómo sube hasta arriba del todo, hasta el chakra corona. Hace este ejercicio todos los días, aunque te parezca algo casi infantil, el visualizar cómo desenroscamos la kundalini, llegará un momento en que notarás mucho equilibrio en tu salud. Porque si tenemos la kundalini bien equilibrada, bien arriba, y los chakras equilibrados, vas a notar mejoría a nivel físico y a nivel emocional. Pero sobre todo el fin de este ejercicio, con el tiempo, es llegar a abrir tus alas simbólicas, que están arriba del caduceo, que es el entendimiento, llegar a la sabiduría divina, al equilibrio espiritual. Este ejercicio es sencillo, pero profundo, y te pido que no lo tomes como en broma y que lo hagas cada día. Bueno, dicho esto, me voy a despedir, sin antes recordaros que ya está abierto el plazo para el nuevo curso que voy a comenzar en pocos días, Transforma tu vida con los códigos sagrados de Zaquiel. Para información del curso y apuntarse al curso, albertolajas.gmail.com Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ah! Y suscríbete. Gracias. Mi paz. Gracias.